¿Qué es el contacto espacial? Amistosa o amorosa, relación cultural, relación religiosa, de cualquier forma. No hay hombre sin religión, aunque no lo sepa, esto es igual. El hombre que no puede ser sin hacer esto, enlojece, se vuelve loco. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que mira, me quieres matar, ya te he dicho, damos recetas para matar, me quieres matar, quita la atmósfera, ya me muero, ya me muero. Quítame los árboles y las plantas del mundo, ya me muero. Pero me quieres hacer enloquecer, o sea, matar mi conciencia, ¿quieres? Ponme en un lugar donde yo jamás pueda hablar ni ver un amigo mío. Que todos mis amigos me hagan el vacío en torno durante días. A ver qué me pasa. Me has matado. Me pondré loco. Este es el mundo, nuestro mundo, lleno de locos de estos, ¿no? A lo mejor nosotros. Tú no te vas con ninguno. No tienes un hijo que se ha enamorado y la niña lo ha plantado y dice, papá, me mato. Se pone insoportable, se ha vuelto loco. Loco. Loco porque le has quitado una amistad especial, evidentemente, pero una. La has dejado sin su amor. Y esto le ha dejado el mundo despoblado. O sea, la falta de relación humana devuelve al hombre aquí. Ni le bastan piedras ni plantas. Mira, hijo mío, tu novia te ha dejado. Te va a comprar un diamante que vale siete millones. El niño te lo tira a la cara, seguro. Diamantes. Todos los del mundo no me dicen nada. Es la niña la que quiero. O sea, que está aquí el niño. Todo esto para él no ha sucedido. Ni esto, ni esto. Ahora estamos descubriendo. Fíjense que ya hay bastante descubrimiento. Es el vertical del tiempo. Pero es que el del horizontal del mundo es sobrecogedor. Y ahí todavía somos insulares, ¿verdad? Sí. ¿Cómo que no? Sí. Esto es del avión de Nigeria, o de Argelia. Oye, pero no hay un cuatro geos que peguen cuatro tiros allí. No tenemos clave. No. Cuatro geos sí, pero pegar tiros y matar, hay que pensárselo mucho. Mucho. Lo acabo de decir. Hacer desaparecer a una persona puede suponer devolver a cualquiera de nosotros a este punto. ¿Qué es lo que decimos? Mira, desde que me han abandonado mis amigos, yo antes admiraba el mar y ahora el mar no me dice nada. Fíjate, ha cambiado de opinión todo. Me voy al bosque, es que ni me cantan los pájaros. El mundo se ha despoblado porque se ha ido a una persona. Preguntarle a alguien que ha perdido a su madre, por ejemplo, un niño ha perdido a su madre. El mundo se ha vaciado. Todo esto está vacío. Animales, tenías un perrito que lo adorabas. Se ha muerto tu madre y el perro, ni una patada le vas a dar al perro. Ahora, tenías un diamante, me importa, mi madre quiero ver. Tenías un huerto con plantas y con... Ni lo volverás a mirar. Y al revés. Tú vas por la vida, sí, vas más o menos distraído, y de golpe se presenta, pues, una buena amistad, un amor. El amor es más, claro, es el punto último. Y por esto, de este habría que hablar, y no hemos hablado, ni hablaremos este año, de la antropología del amor. También está de moda. Se presenta el amor de tu vida. Tú vas por la vida tan pancho, tienes 20 años o 25, y topas con, claro, con el amor. Y te enamoras. Lo primero que sucede, qué curioso, esto es espacial, es un contemporáneo tuyo, está en tu geografía. Tú no te vas a enamorar de Pericles, o de su mujer, no. Qué curioso, es curioso lo que el tiempo delimita también, ¿eh? Sí, o de Jantipa, no, de Jantipa no se enamora nadie, era la mujer de Sócrates, no la podía soportar, ni Sócrates. No te vas... Además tenía un nombre envidiable, ¿verdad? Jantipa, cualquiera se casa con una Jantipa. Pero sí que es curioso que tú vas por la vida, y viniendo de aquí, y teniendo, por tanto, claro, como eres piedra y planta y animal a la vez, pues te encuentras bien por aquí. Pero de golpe se presenta, no cualquier amor, el amor, ¿no? El amor que defina tu vida, date cuenta, verás, de lo que sucede. Es curiosísimo también. Sobre todo si el que se enamora tiene un poco de sentido de poesía, verás lo que pasa inmediatamente. Te enamoras y todo esto cambia inmediatamente. Dices, ¡ay! He visto el mar por primera vez, lo veías cada día, pero desde que estás enamorado, lo has descubierto. Vas a pasear y dices, oye, yo llevo 20 años paseando por el campus de la universidad, pero desde que vas tú conmigo, esto es otro, esto es otra cosa. Y llegas a tu casa y tu madre te dice, niño, ¿pero qué te pasa? Si te rían hasta los dedos, ¿qué te pasa? Ahora, curioso, ¿verdad? El contacto, eso que nos vuelve locos si no lo tenemos, que es el contacto espacial, espacial de categoría con lo humano, da sentido a toda nuestra evolución. Todo cambia. Y digo, si uno es poeta, pues qué curioso. Te dirá, pues llevas un racimo de estrellas en cada bolsillo. Estás colocado aquí. Mira. Oye, eres la primavera en eclosión. Ya estás aquí. Fíjate. Oye, que todos los pajarillos del mundo no tienen el color de tu cara. Ya estás aquí. Qué curioso que todo, toda la evolución queda vivificada por la llegada de una... Con la inteligencia no sucede, con la llegada del amor, que repito que es justamente la síntesis y el lugar a donde caminamos. Y por eso digo que al revés, el que no puede satisfacer sus necesidades de relación, enloquece. Por eso decía, supongo que estás bien enamorado y que de golpe un buen día ella te dice, guapo, lo siento, se ha acabado. Oye, todo esto, como estaba florido, ahora se ha desflorido, se ha ajado todo de golpe. Todo. Claro que sí. Es que es verdad. Es que como todas las cosas son pensadas en el hombre y amadas en el hombre, cuando el pensamiento y el amor sufren, todo esto es despensado y desamado. Evidentemente que sí. Pero esto lo acabamos de descubrir. O lo intuimos, o lo pasamos una o dos veces en la vida, según nos enamoremos, o tengamos una buena amistad, lo vemos, pero luego fácilmente lo olvidamos. Que lo maten, que lo ahorquen. No. Cada animal de estos que tú quieres que ahorquen, y que a lo mejor son animales, es capaz de provocar en un hermano suyo todo esto que acabo de decir. Fíjate. Y tú lo quieres matar. Ese chico que van a justiciar mañana, ha levantado en una compañera primaveras, como jamás las vieron todas las plantas juntas a lo largo de diez millones de años. Y tú lo quieres matar. Este es el hombre. Este es el hombre. Y más que no sabemos decir, evidentemente. Aquí te colocan en un barco todos los animales del mundo, como el arca de Noé. Eres capaz de hundir ese barco. No, ¿verdad? Bueno, pues este etarra que quieres matar, es mucho más, no digo la palabra, mucho más que todos los animales del mundo. Mucho más. Da sentido a los animales. Porque está claro que él mismo en sí está matando a esos animales. Es otra cosa, esto ya para su cuenta. Pero para nuestra cuenta, hay que saber que somos continentales con todo el mundo. Y nos necesitamos a todos. Ponganlo en vertical y se entiende enseguida. Enseguida y además sobrecoge y hace temblar. A ver, tú te has imaginado que a uno de tus abuelos del año, a ver, 800, tiempos de Carlomagro, uno de tus abuelos, tuvo una peste y se murió antes de engendrar a su hijo, que sería el otro abuelo tuyo. ¿Qué pasa? O sea, en toda la fila de tus abuelos, coges uno del siglo VIII, no, no, ya, y lo quitas de medio. ¿Qué pasa? Que desde él para acá, ya nada es igual. Nada. ¿Te has dado cuenta? Y desde luego, tú no estarías aquí. No, tú no estarías aquí. Oye, ¿y hasta cuándo puedo retroceder? ¿Hasta cuándo? Hasta Adán, bueno, o hasta el hijo de Adán. Con que uno de los hijos de Adán, uno de ellos, Adán quiere decir la humanidad primitiva, ¿eh? El grupo, el clan primitivo. Con que el que te engendró tu fila, lo quites de medio, tú ya no vienes. O sea, que de todos tus pasados, con que toques uno, tú ya no vienes. Lo necesitas a todos. A todos. Más todavía. Me he parado en Adán. Pero supón que el grupo humano que proviene de los pónginos que acaban de llegar a la humanidad, uno de los pónginos se cae el árbol, le se rompe la nuca antes de engendrar. Ah, pues tú no estarías aquí. O sea, que también le debes a los monos estar aquí. No, pero es que si el mono, si el pino o la planta que llegó, el alga azul, que llegó algún día a sintetizar, no hubiese sintetizado la luz del sol como tocaba y hubiese ido por otro lado, todo esto no estaría aquí, ni tú tampoco estarías. O sea, con que toques una sola pieza, de los billones de piezas que hay por aquí, todo sería diferente. Ahora ponlo en horizontal. Con que en el mundo un hombre no fuera como es, ya no seríamos iguales. No. Y se puede desimaginar, se pueden hacer novelas. Un hombre que no fuera como es, bueno pues, tendría a su padre muy preocupado. Y este padre muy preocupado no podría trabajar. Y como no podría trabajar, ya no tendría dinero, no engendraría más hijos. Como no engendraría más hijos, pues toda la línea humana que ya va a venir, ya no vendrá. Con lo cual se crea un agujero, que es lo que tengo que explicar ahora al final, se crea un agujero en la humanidad, que nos duele a todos, está claro. Porque lo que tenía que suceder y no sucede, crea un agujero que es la infelicidad. Cuando a un hombre le falta relación social, enloquece, enloquece. Ejemplo, tú tienes un niño y este niño cada uno es diferente. O tienes un amigo, es igual, o tienes una amiga. Este niño necesita para crecer normalmente, pues, la presencia de su padre y de su madre. De acuerdo. Pero si además este niño ha nacido sentimental. Y lo dice además, mamá, dame un beso. Este niño para crecer normal necesita, pues, tres besos diarios. Bien. Lo que no sabemos los humanos, porque somos insulares todavía, es que tres besos diarios son tres besos diarios. Pero como su madre trabaja y no tiene tiempo, o peor todavía, si la madre, por ejemplo, si el niño vive con su padre, porque su padre está separado y solamente ve a su madre una vez por semana, y el niño necesita, a pesar de todo, tres besos diarios, este niño, pues, no lo recibe. Claro. Recibe en vez de tres diarios, recibe tres semanales. Con lo cual, sucede que al cabo de un año al niño le faltan, pues, mil besos. Y al cabo de diez años, pues, diez mil besos, oye, diez mil besos, son un agujero de tal categoría en el ser humano, que están llorando a lágrima viva en el cogollo del alma. Esto quiere decir que este niño se acumula a lo negativo. Este niño, al cual, sin culpa de nadie, esto no hablamos de culpas, al cual le faltan diez mil besos, va a crecer. Pero el hueco, el vacío, el agujero de los diez mil besos queda. Cuanto más crezca, peor. Este niño tendrá suerte de dar una gran carrera, será el jefe del Estado. Y un buen día, de golpe, este jefe del Estado te hará una trastada, se suicidará, ordenará una guerra y te irás. Pero el señor Pérez, tan honrado, jefe del Estado español, se ha vuelto loco. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Que había edificado sobre este agujero de diez mil besos que le faltaban, y el edificio humano de este hombre se ha hundido todo. Se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco. Nadie se lo explica. Diez mil besos que le faltaban, que se han acumulado. Ven ustedes en horizontal, si nos necesitamos. Es muy posible que, yo qué sé, en París o en Italia, haya una persona que hoy sea infeliz por mi culpa, y yo no lo sé. Quizá porque ha leído un libro mío, por ejemplo. Quizá porque le han pasado una noticia que salió de mí. Quizá porque yo no he tenido, pues, el pensamiento generoso que le habría llegado hasta el corazón por telepatía esta tarde. Todos nos necesitamos. Y esto es lo que digo, que estamos descubriendo, y esta es nuestra grandeza. Así como en vertical, el hombre no puede olvidar nada, además, olvidar es tonto porque es que es así, aunque él no lo sepa, ni lo quiera. En horizontal es igual. Todos nos necesitamos. Y además, no solamente nos necesitamos, y tú dices, pues qué pena, pues qué pena, oye. No, pues qué pena, oye, no, porque todos nos necesitamos, y cada uno de los que nos necesitamos, o más claro, cada uno que me necesita a mí, o cada uno al cual yo necesito, es capaz y contiene en sí toda la variopinta realidad que se ha dado a lo largo de la historia en miles de millones de años. Ya lo he dicho, tal persona que yo necesito y que todavía no conozco, tiene dentro de sí toda esta maravilla de historia. Por esto, cuando la conozca, descubriré el mar por primera vez, se me pondrán todas las estrellas en los bolsillos, y veré la primera primavera de mi vida, aunque tenga ochenta años. Esto le pasó a Goethe, el gran pensador, que se enamora a los ochenta años. Lean ustedes las últimas poesías de Goethe. Es una vara mágica, lo que toca lo ilumina. Un viejo de ochenta años, se había enamorado de la Brentano, la italiana-alemana, le volvió loco. Loco, pero como yo tenía recursos, las venas de agua limpia que salieron a flote con aquella niña. Entonces te preguntas, oye, bueno, pues cada uno nos necesitamos en esta dimensión, que no la damos, es culpa nuestra. Pero es que es curioso que sin programarlo, es que lo provocamos. ¿No te han dicho nunca alguien que, desde que te conozco las cosas no son igual? Faltaba más. O que te pensaba, claro. Naturalmente que las cosas no son igual desde que me conoces, ni desde que yo te conozco a ti. Lo malo es que para mucha gente esto no es verdad, porque son insulares. Si somos, por lo menos peninsulares, continentales, a cada encuentro en nuestra vida, las cosas ya no son igual, evidentemente. ¿Por qué? Porque en un hombre sucede todo. Por tanto, la manera de encontrar todo esto al vivo es encontrar un hombre. No he dicho que todo es pensado en el hombre. Lo que pasa es que si el hombre es insular, tú cuando encuentras un hombre insular encuentras alguna cosa, una islita. Ahora, si encuentras un hombre continental mirándole la cara, ves todo esto. Hay hombres que se presentan y despiertan un mundo aletargado de millones de años. Estos son los hombres, todos los que tienen conciencia de su ser vertical y horizontal. Con ello creo que he dicho la lección un poco difícil esta de hoy, porque está a caballo entre dos lecciones, o entre dos mundos, el curso que acabamos y la lección que nos falta. Pero espero que estos datos, otra vez de eslabasado, les sirvan para juntar muchas cosas y unir y ver qué futuro nos espera si de realidad nos decidimos a dinamitar la isla y a hacernos continentes. Gracias.